Gracias por la invitación y por el espacio para compartir este proyecto, que fue un proyecto bastante interesante, bastante largo, de un proyecto de dos años, que comenzamos con la CAF. Este proyecto, las cartas de persuasión de cobro de deuda tributaria, lo hicimos con la Dirección de Rentas Municipales y muy de la mano, con la CAF. El objetivo principal era evaluar la reacción de los contribuyentes ante diferentes tipos de cartas de notificación de deuda tributaria. En particular, este caso es del impuesto sobre el impuesto inmobiliario o el impuesto predial, como también es bien conocido. Para que podamos entender un poco este proyecto, les voy a hablar sobre el contexto, un poco las características del municipio, la composición de los ingresos de la alcaldía y las características del impuesto inmobiliario en el municipio de Sucre. El municipio de Sucre es uno de los cinco municipios que conforman la ciudad de Caracas y es el segundo con mayor densidad poblacional. Tiene aproximadamente 640.000 habitantes. Está conformado por nuevas urbanizaciones y más de 1.900 zonas populares. De estos, 14% de los hogares están caracterizados como pobres y 2% en situación de pobreza extrema. Las principales actividades económicas que se desarrollan en el municipio son relativas a la manufactura de bienes muebles y ventas al mayor. Digamos que es un municipio con alta actividad industrial. Esto me lleva a la composición de los ingresos. La principal fuente de ingresos de la alcaldía de Sucre es la recaudación de impuestos municipales. El 90% son ingresos ordinarios, es decir, propios. Y el otro 10% es lo que nos viene como transferencias del gobierno central. Pero de este 90%, el 93% viene únicamente por el impuesto sobre la actividad comercial e industrial del municipio. Y tan solo 2% del impuesto inmobiliario. Y el 5% restante, bueno, se divide en otros cuatro tipos de impuestos y las diferentes tasas por todas las transacciones que se realizan en la alcaldía. Ahora, el impuesto inmobiliario. Como vieron anteriormente, este impuesto tiene un peso relativamente bajo en términos comparativos con respecto a la recaudación total de los ingresos propios. En total, hay más o menos 108.000 inmuebles registrados en el catástrofe municipal. Y esto, quiero hacer un poquito de énfasis en esto de inmuebles registrados. Hay mucha informalidad en el municipio de Sucre. Sabemos que son mucho más de 108.000 inmuebles porque tenemos zonas populares muy grandes. Pero nosotros trabajamos con esta base catastral. Y sobre esto es que nosotros cobramos el impuesto. Entonces, de estos, el 68% son inmuebles residenciales y el otro 32% son inmuebles de uso comercial e industrial. Entonces, de los contribuyentes de inmuebles urbanos, tan solo entre el 20% y el 25% realiza el pago correspondiente de su impuesto anual. Lo que genera, y lo que siempre ha generado, altas tasas de inmuebles. Adicional, el 68% de la deuda no se cancela, en términos bolívares. Ahora, esto lo voy a explicar brevemente, que es cómo se calcula el impuesto inmobiliario porque genera un impacto sobre lo que es la recaudación y la factura y la determinación de la factura anual. Entonces, el impuesto se calcula, la base de cálculo es el valor catastral del inmueble. A su vez, el valor catastral se calcula muy simple. Es el metro cuadrado del inmueble por el valor segundo de la planta de valores. ¿Qué es la planta de valores? Bueno, es una tabla de valores contentiva que te dice cuánto cuesta el metro cuadrado de un inmueble, sea por tipo, o sea, pues un apartamento, una casa, un terreno, de acuerdo a la zona donde esté ubicado, o sea, con sus características. Luego eso, nosotros lo convertimos en unidades tributarias, como para normalizarlo, y eso nos va a dar un número de unidades tributarias, el valor catastral lo llevamos unidades tributarias, y eso nos va a dar un número de unidades tributarias, y allí es que nosotros podemos identificar cuál es la elícuota que se va a aplicar. Entonces, es bastante engorroso ya el proceso de determinación del impuesto, y finalmente, bueno, se calcula el valor del catastro por la elícuota y nos genera el impuesto anual. Puse un ejemplo bastante sencillo y bastante rápido, que es, si tenemos un tipo de inmueble, por ejemplo, un apartamento, en una zona, en una organización de clase media, que es la California, un tamaño promedio de 150 metros cuadrados con un valor del metro cuadrado, según la planta valores, de 1.200 bolívares, con una unidad tributaria de 127 bolívares, que eso fue para el año 2013, el valor catastral, muy simple, los 150 metros cuadrados por los 1.202 bolívares por metro cuadrado, que nos indica el valor catastral, nos damos un monto de que ese inmueble tiene un valor catastral de 180.000 bolívares. Cuando nos pasamos a unidades tributarias, esto es importante, nosotros dividimos entre la unidad tributaria para saber cuánto cuestan, cuántas unidades tributarias son, nos dan que son 1.417. Nos vamos nuevamente a la ordenanza y esto nos indica, bueno, cuál es el factor que nosotros le tenemos que, cuál es la helicota correspondiente a estas unidades tributarias, eso nos da 0.16%. Entonces, perfecto. El impuesto anual, en ese momento, según la planta valores 2012, un apartamento de 150 metros pagaba 288 bolívares, que en ese momento, si mal no recuerdo, habrán sido un dólar, más o menos, anual. Ok. Ay, no pasa la lámina. Ah, quieto. Ok, entonces, ¿por qué les explico esto? Porque yo necesito que ustedes entiendan y que vean por qué está influenciado el impuesto inmobiliario. Bueno, primero, la base de cálculo. La base de cálculo es la planta valores, que es del año 2012. Nosotros tenemos un mercado inmobiliario que ahorita está completamente distorsionado, donde el valor catastral del metro cuadrado de un inmueble para 2014 no llegaba ni siquiera al 1% del valor de mercado de un inmueble. Les pongo un ejemplo que es algo bastante escandaloso, pero es la realidad. Es que un apartamento, el mismo apartamento de la urbanización de la California, en 2014, su valor de mercado de los bolívares por metros cuadrados eran de 173.918 bolívares. Y el valor catastral, o sea, lo que nosotros cobramos, lo que nosotros valorábamos, ese inmueble era a 1.200 bolívares al metro cuadrado. O sea, no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Estábamos completamente distorsionados y desfasados. Por último, el uso de la unidad tributaria como una base catastral fija, bueno, hacen que los inmuebles, a medida que vaya pasando el tiempo, se vayan clasificando en una escala más baja. Es decir, si yo tengo la misma base de cálculo, pero el valor de la unidad tributaria va aumentando año a año, cuando yo voy dividiendo, él me va a llevar a menores números de unidades tributarias. Eso quiere decir que mi inmueble, en vez de pagar el 0.16% que pago este año, la elícuota le va a corresponder a una elícuota menor que quizás pueda ser de 0.14%. ¿Y qué hace eso? Bueno, eso nos afecta la factura anual. Entonces, en verdad, lo que estamos haciendo todos los años es recaudando menos. Entonces, bueno, el proyecto y sus objetivos. Nos planteamos en 2012, ¿no? Este, junto con el equipo de Daniel y la CAF, este, identificamos que estábamos en un momento, digamos, óptimo para, para plantear este, este proyecto. Es decir, bueno, nosotros pasamos por una transición tecnológica muy fuerte en la dirección de rentas municipales. Logramos crear una plataforma tecnológica única en el país donde los contribuyentes tenían acceso no solamente a la información relativa a su impuesto y a sus deudas tributarias, a sus obligaciones tributarias, sino que también tenían acceso al pago en línea. ¿Qué generó esto? Bueno, mayor transparencia institucional, mayor confiabilidad y, bueno, también fue un incentivo para los contribuyentes a pagar. ¿Qué nos permitió esto a nosotros? Bueno, tener acceso a la información confiable y adicional, bueno, cuando nos dimos cuenta de esto, ya habíamos trabajado un poco sobre otros impuestos y nos dimos cuenta que, bueno, llegó el momento de ver un poquito más hacia los lados y decir, tenemos la plataforma, tenemos la transparencia, tenemos el acceso, bueno, vamos a buscar cómo recaudamos más. Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Por supuesto, incrementar la recaudación como cualquier departamento de rentas municipales. ¿Qué queríamos? Primero, disminuir la deuda amorosa porque ya habíamos identificado que el valor de la deuda amorosa, el acumulado de la deuda amorosa durante 2012 hacia atrás era casi igual a la factura del año en curso. Entonces, bueno, teníamos un dinero que podíamos cobrar. Adicional, bueno, queríamos aumentar la base de contribuyentes que pagan el impuesto porque definitivamente si 20% apenas paga, sabemos que hay un potencial que tenemos que llegar. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bueno, se crearon mecanismos para informar al contribuyente, para informar y para incentivar al contribuyente que pagaron. Entonces, los mecanismos. Yo les digo estos medios de información porque al final lo que queríamos era decirle a la gente, decirle al contribuyente cuál es tu deuda y cómo la puedes pagar. Entonces, primero, y esto es lo más importante de todos, necesitamos generar una estrategia que, bueno, necesitamos generar esos medios que generen un impacto inmediato sobre la recaudación porque eso es lo más importante, incrementar la recaudación de forma inmediata. Y segundo, bueno, que demandaran pocos recursos porque obviamente en una alcaldía, en una alcaldía como la de nosotros, los recursos son bastante limitados. Entonces, conjunto con la CAO comenzamos un experimento que fueron las cartas personalizadas de persuasión. Nosotros lo vimos como un medio de comunicación entre la administración tributaria y los contribuyentes, contribuyentes seleccionados obviamente con deuda morosa, para que finalmente ellos cumplieran con sus obligaciones tributarias. Estas cartas que contenían, bueno, información actualizada sobre su deuda y los métodos y facilidades de pago de dicha deuda. ¿Cuáles fueron los mecanismos planteados? Bueno, cartas de notificación e intimaciones. Ambas tenían el mismo carácter informativo, pero la primera, las cartas de notificación, bueno, eran una invitación bastante afable, bastante amigable para cumplir con su obligación. Y el segundo eran las intimaciones, que si bien también te informaban sobre tu deuda y los mecanismos de pago, bueno, tenían una amenaza explícita de llevar al contribuyente a un juicio ejecutivo, es decir, donde un tribunal podría pronunciarse a favor de la municipalidad para que el contribuyente obligara al contribuyente a que pagara su deuda. Y en caso de que no lo hiciera, bueno, podríamos llegar hasta un embargo. El proyecto es implementación. Entonces, esto nosotros lo dividimos en tres etapas, ¿no? La primera etapa, bueno, fue el experimento, más o menos que no sabíamos en lo que estábamos, no sabían en lo que estábamos metiendo. La segunda etapa fue el descubrimiento que fue bastante sorprendente y la tercera etapa, el relanzamiento, que yo lo digo que es como más la tropicalización. Nos salimos un poquito, nos apartamos de la rigurosidad académica y nos fuimos a explorar a ver qué podíamos conseguir. Viendo que había sido tan exitoso. Entonces, bueno, la primera etapa que fue el experimento se realizó en 2012. Fue una experiencia bastante innovadora. Si bien se había hecho este experimento con el impuesto sobre actividades económicas, meternos con el impuesto inmobiliario fue bastante innovador porque este es un impuesto al que no se le ha dado mucha importancia en ninguna municipalidad en Caracas. Y es momento, yo creo que comencemos a darle la importancia que lo merece. Entonces, bueno, se tomó una muestra de inmuebles con una deuda mayor a tres trimestres. Este impuesto se cancela de forma anual. Los tipos de inmuebles se eligieron los dos tipos, de uso residencial y de uso comercial. Montos elevados de deudas, por supuesto, porque, bueno, si ya estamos buscando, vamos a ir por donde podamos ser más eficientes y recaudar más. Y, bueno, hay unas zonas específicas de fácil acceso para los fiscales que son los que hacen la notificación en el municipio. Llegar a todos lados no es tan sencillo y más para una plantilla de fiscales que tienen recursos limitados igual que la alcaldía. Entonces, bueno, comenzamos con nuestro experimento y se eligieron cartas de notificación e intimaciones para comerciales y residenciales prácticamente iguales para todos. 50% de comerciales, 50% de residenciales y 50% de cartas de intimación y cartas de notificación. Porque, bueno, estamos en el experimento. Necesitamos saber qué era lo que nos iba a funcionar. Entonces, bueno, el descubrimiento. Lo primero que nos pasó. Primero, las cartas, la notificación, el tema de la notificación resaltó. Resalta que no se pudo notificar más a los contribuyentes residenciales tanto en las cartas como en las intimaciones que aparecen en nuestro catástrofe municipal no estaban actualizadas. De hecho, aproximadamente el 70% de las direcciones pueden estar incompletas, estuvieron incompletas en ese momento. Digamos, teníamos un 23% que no teníamos la dirección, o sea, que no podíamos localizarlos. Sabíamos que estaban registrados, pero no teníamos la dirección. eso fue como uno de los retos que identificamos para el futuro. Y por último, nos pasó con los inmuebles residenciales que, bueno, por la naturaleza de nuestra ciudad, el personal de seguridad no permitió la entrada al edificio. Bueno, los resultados. Para resumir, hubo mayor dificultad para la notificación de cartas y muebles residenciales que los comerciales. Las principales causas de no notificación para residenciales, bueno, es que el contribuyente no se encontraba en el momento de la notificación, el inmueble no pudo ser localizado o que la seguridad no permitió la entrada al inmueble. Ahora, con los inmuebles comerciales tuvieron una tasa de notificación muchísimo más elevada para ambos tipos de tratamiento, siendo la primer causa de no notificación que el inmueble no pudo ser localizado y que la persona jurídica que ocupa el inmueble es diferente a la de la notificación. Estas dos causas vienen bastante ligadas porque vienen en la parte de lo que es la actualización del catastro. En el municipio Sucre, si bien es obligatorio la ordenancia, la ley municipal te obliga a que todos los años realices la actualización del catastro o si hay algún tipo de cambio como el cambio de propietario ante una venta o una remodelación o lo que sea, tú lo tienes que notificar ante la administración tributaria, bueno, eso no sucede. Entonces, o no sucedió por muchísimo tiempo. Entonces, obviamente, bueno, cuando tú le entregas una notificación a alguien que no está a tu nombre, la gente se negaba a aceptar la notificación. Entonces, bueno, de la efectividad. de los contribuyentes notificados, el 52% pagó la deuda. ¿Quiénes pagaron? Los contribuyentes comerciales. Los comerciales, o sea, de los 52%, el 70% que pagaron fueron los inmuebles comerciales. Tan solo el 7% fueron los inmuebles residenciales. y hubo cuentas registradas, o sea, hubo cuentas que estuvieron registradas como no notificadas que, sin embargo, sí realizaron el pago. De estas, el 83% eran intimaciones. Es decir, lo que nosotros presumimos es que se fue a la dirección, no se notificó, pero sí les llegó la información de alguna u otra forma, quizás con el mismo fiscal. Bueno, para ese año, para el 2012, lo que nosotros recaudábamos representó el 3% de la recaudación anual para un esfuerzo que fue bastante puntual en lo que fueron los meses de octubre, de septiembre y octubre. Adicional, pagaron 0.1% de contribuyentes que tenían al menos un año sin cancelar sus obligaciones tributarias. Entonces, bueno, los principales hallazgos. ¿Qué decidimos? Bueno, hay que continuar con este tipo de mecanismo de cobro porque la verdad es que fue bastante exitoso. Se cobró deuda no esperada que además representó el 3% de la recaudación anual de un impuesto que digamos que está un poco estancado. Ahora, el costo promedio de una intimación incluyendo el costo del recurso humano y gastos administrativos apenas representa el 5% de lo recaudado. El resto, como digo yo, es ganancia. Lo segundo es que, bueno, la estrategia debe estar dirigida a los inmuebles comerciales. Primero, porque la norsificación de los inmuebles residenciales es muy difícil de lograr y segundo, si bien en cantidad los inmuebles residenciales representan el 68% de la cantidad de inmuebles del municipio, su aporte en la factura es casi igual que los comerciales. Entonces, bueno, estamos en una situación en la que teníamos que decidir y la que teníamos que decidir qué es lo que íbamos a hacer y qué es lo más eficiente con los recursos que teníamos tan limitados. Y por último, bueno, decidimos que el mecanismo deben ser las intimaciones porque a pesar de que hubo una mayor aceptación de las cartas de notificación de cobro que las intimaciones, bueno, porque obviamente son más amigables y no hay ninguna amenaza, el esfuerzo de notificación que nos tomó, que le toma la dirección de rentas es muy elevado y, bueno, decidimos que lo mejor era que conlleve acciones legales para que incentiven de forma más eficiente el pago de las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Yo voy a terminar. La etapa 3 fue el relanzamiento que, bueno, que aquí yo digo que nos volvimos un poco como locos, ¿no? en 2013, bueno, comenzamos a probar. Repetimos obviamente la experiencia en mayo y volvimos a hacer los contribuyentes comerciales. Todo el municipio igual, zonas de fácil acceso. En agosto de 2013 decidimos probar a ver qué pasaba con esos contribuyentes a los que era más difícil llegar, no solamente para una notificación, sino para posteriores notificaciones porque están en zonas muy alejadas o están en zonas populares que son algo peligrosas, que quizás ellos sientan a una mayor comodidad de que no los estén fiscalizando a cada momento. Luego, nos dimos cuenta también que tenemos aquí a la esquina a los centros comerciales que representan una parte importante de los inmuebles comerciales y decimos que como están todos metidos en un solo espacio, bueno, debería ser muchísimo más eficiente la notificación y el cobro. Y finalmente en mayo repetimos la estrategia pero con todo el municipio. Vamos. Entonces, los resultados. Los resultados fueron súper exitosos y seguieron siendo exitosos con esta estrategia. Las notificaciones bastante elevadas, bueno, 67, 58, estos fueron los contribuyentes que están en zonas de difícil acceso. En septiembre estas fueron las de los centros comerciales el 88%, efectivamente tenía todo el sentido y en mayo 58%. Porcentaje de pago en las intimaciones notificadas, bueno, 87%, 35%, que estas nuevamente fueron las zonas de difícil acceso, 68 y 45. Bueno, eso representó en 2013 el 9% de la recaudación y en 2014 el 5% de la recaudación, tan solo con una estrategia de notificación. Nuevamente se repitieron las mismas causas de no notificación. Establecimiento cerrado, desocupado, bastante elevado, no se logró ubicar la dirección, 24% y el cambio de propietario, que es la persona, se niega a aceptar la notificación porque en verdad ellos creen que no les corresponde esa deuda pero al final la deuda se genera sobre el inmueble, la obligación se genera sobre el inmueble y la tiene que pagar el propietario independientemente si en el papel esté otro nombre. Entonces, bueno, proyecto y sus resultados. Un incremento de la recaudación, o sea, tomando en cuenta, haciendo un poquito de memoria, echando un poquito para atrás, nuevamente, teníamos la misma base de cálculo, no podíamos cambiar y no podíamos modificar absolutamente nada, teníamos una unidad tributaria que nos estaba disminuyendo la factura anualmente pero, sin embargo, bueno, logramos incrementar la recaudación de 2012-2013 en 14% y 2013-2014 en 13%, lo cual es bastante, bastante exitoso bajo esas circunstancias. Adicional, bueno, hubo un aumento de contribuyentes que se pusieron el día con el impuesto, un aumento de 7% de 2012-2013 y del 9% de 2013-2014. Y lo segundo, que es lo que yo creo que fue lo más importante para la administración y para la gestión, fue el reconocimiento de la importancia del impuesto. Logramos, o sea, a raíz de todo este proyecto que fue bastante pesado y arrastrarlo y llegar hasta donde llegamos, fue bastante difícil, logramos realizar la reforma de la ordenanza de inmuebles urbanos que estaba vigente desde el año 2007 y estaba bastante desactualizado. Y bueno, obviamente lo primero que logramos hacer fue cambiar la restricción de la actualización del catastro de la planta de valores de 5 años a 1 año. Entonces ya podíamos anualmente, no podíamos llegar obviamente a los montos de valor de mercado, pero sí podíamos ir subiendo un poco más la base y tuvimos la oportunidad de que ahorita en 2015 se haya implementado la actualización de la planta de valores y logramos ajustarla en un 375%, lo cual para este año representa un aumento en la recaudación del impuesto inmobiliario de 270% con respecto al año pasado. Otra cosa que salió durante este proyecto, bueno, es que tuvimos que hacer una revisión de los incentivos de fiscalización. Como yo les comenté antes, bueno, había un problema con no notificados, no conseguimos la dirección o se negó a firmar y todo eso, pero ¿qué es lo que pasaba? Los fiscales, los fiscales que son los que se encargan de notificar las intimaciones de deuda tributaria o cualquier procedimiento administrativo de la administración tributaria para cualquier tipo de contribuyente, bien sea por actividades económicas, por inmuebles, por publicidad, ellos ganan una parte de su bono con base a la cantidad de bolívares que ellos aporten mensualmente a la recaudación. Obviamente, una intimación de inmuebles era, por ponerles un ejemplo, 100 bolívares, mientras que una intimación de actividades económicas puede llegar hasta 4 millones de bolívares. Entonces, por supuesto, ante ese escenario, una intimación que te cueste más de, no sé, un día notificar o de llegar al inmueble o de buscar el inmueble, que sea difícil y que además no aporte tanto tu bono, era como que, mira, tenemos que ver qué es lo que está pasando. De hecho, después llevamos este proyecto un poquito más allá, lo que pasa es que es bastante largo extensos, llevamos un poquito esto un poco más allá y logramos revisar las causas de no notificación. Y por último, bueno, se está trabajando en una revisión y actualización del catástrofe municipal este año, porque todo el tema de las direcciones que están erradas, los inmuebles no están, el cambio de propietario, todo esto, afecta obviamente la recaudación y la idea de trabajar sobre esto. Entonces, bueno, nos estamos ubicando en un contexto que fue no solamente a nivel local bastante difícil, sino a nivel país que ha sido bastante complicado, pero bueno, logramos incrementar la recaudación en 14%. Adicional, bueno, existe un desconocimiento generalizado sobre el impuesto inmobiliario, su finalidad y la importancia de su pago. Con este proyecto nosotros logramos sembrar la semilla de la cultura tributaria. Nosotros le enseñamos al contribuyente, le explicamos al contribuyente que lo tienen que pagar, tratamos de no ser muy punitivos, sino más bien abrir como un espacio de discusión en el cual le enseñamos al contribuyente, le explicamos al contribuyente qué es lo que tienen que hacer, que el impuesto lo tienen que pagar porque muchos pensaban que era parte de un costo transaccional al momento de hacer una compra o una venta de un inmueble. Lo otro es que, bueno, los esfuerzos deben estar hoy en día enfocados en la actualización del catastro porque, bueno, si bien es un costo, representa un costo bastante elevado porque eso significa evaluar todo lo que es el catastro municipal actual, hacer estudios de valoración de mercado y incluso acercamiento a los contribuyentes residenciales, bueno, esta va a ser una inversión, no va a ser un gasto y va a permitir hacer mucho más eficiente la cobranza del impuesto y establecer mejores estrategias porque además si ya tenemos la plataforma tecnológica, tenemos una serie de herramientas, creo que es un buen momento para enfocarnos un poco más en el fondo. Y bueno, y en definitiva este proyecto nos ayudó a mejorar los canales de comunicación entre el contribuyente y la alcaldía. Nosotros le abrimos un espacio a los contribuyentes para que entiendieran y se acercaran a nosotros.